Quiera que estés hijo de la cilindrina Un saludo de bien especial de parte del pinche Foris Te voy a poner tu tema que te quedé de ver El día de ayer Esto nos dice así, me voy Me voy al amanecer Se manden un saludo no sea culero Señora Dulce Si se lo mandé la neta desde a que hora Uy Señora Dulce un saludo porque dice que soy culé Vale, ahí va Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Y esta para mi carnalote el máquina Me voy al amanecer Por aquí saludos para el casilla 33 Y también para Jenny A22 Para la niña sonidera Para El Camen Elba Alonso Perito Para Gómez Que parte de la señora va a ver Ándele, me voy Voy al amanecer para Leo Mares No, para Leo Mendoza, perdón Buenos días, allá en Ciudad Chimeca También para su hermano allá en Querétaro, México Dice Me voy al amanecer Me voy al amanecer Para mi carnalote El Máquina El Máquina Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va el pachurro para mi carnalote De parte de parte de Mabel Me voy al amanecer Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Y está para la gente de Naucalpan Para mi carnalote Rafita Martínez Ahora Para Fer el Bot Me voy al amanecer Me voy al amanecer Me voy al amanecer Mi amigo el Máquina Adiós Señor Me voy al amanecer Y está para el general Para Dulce Adiós Me voy al amanecer Y está también para Lorena Me voy al amanecer Reina de mi corazón De mi pecho aprendida La llama de mi pasión Y llegó el bizcocho de bizcochos Eva González Buenos días Mamacita Adiós Quiero Capachurro Noche y de día Aquí va Digo Flor Digo Flor esta mañana Buenos días Y está para mi cuñada Polonia González Benítez Chupita González Benítez Te chinga Blándose Y correteando La chuleta Ándele dulce Venga Adiós Tiene para Flor Tiene para Venus Me voy al amanecer Lo que me voy Me voy al amanecer Gracias Señor locutor ¿Quién está tocando? La llama de mi pasión Adiós Me voy al amanecer A la gente de Ciudad Azteca Mi amigo Leonardo Mendoza Y su hermano Ya en Querétaro, México Va que va Sí Saludo bien especial Para el señor Carmelo Mendoza Hasta el cielo Vamos chingando Nos olvidamos del señor Guau Recuerdos dice Venga Adiós 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 Me voy al amanecer Adiós Adiós Me voy al amanecer Los claveres de tu pata Nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa Conmigo lo llevaré Adiós 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 Me voy al amanecer Adiós Adiós Me voy al amanecer Saludos esta mañana Para La rumberita catorce Donde quiera que ande Digo mi sobrino Alfred Dile para Almita López Para Elgar Buenos días S.Fer Saludos para tu esposa Alma Y también para tus nenas Fernandita y Camilita Sí señor Aquí va Me voy al amanecer Para mi amigo La rumberita catorce Dile para mi corazón Adiós Me voy al amanecer Dice Fori Ya voy llegando a mi trabajo Ya no te voy a poder escuchar Bueno ya no me voy a poder meter al chat Pero si te sigo escuchando por la parte de afuera Tentamente la señora Mabel Pérez De Los Ángeles Hoy llegó un poquito tarde al trabajo Que le tocó entrar tarde Como otras Llegan tarde al trabajo Y no me llegan peinando Me voy al amanecer Cacetoña Luego ni la boca se lavan La neta que mala onda Parece que se tragaron un pinche 20 egipcios Tentamente me manden tu sonrisa Que te manden tu sonrisa Conmigo lo llevaré Adiós Adiós Me voy al amanecer Adiós Adiós Me voy al amanecer Para mi compadrita el Chiquito Lupo Para su hija de la señora Mabel Pérez Para Lupita la coqueta Adiós, adiós, me voy a dar Se ponganle una pinche canción para el penoso ¿Va que va? Adiós, adiós, le ponemos una pinche canción para el penoso Adiós, mi fiesta querida, reina de mi corazón De mi pecho aprendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy a amanecer Adiós, adiós, me voy a amanecer Y esta para la señora Irma Dimas y mi amigo El Oriate Xangón Ya en el Peñón de los Valles ¿Cómo no? Ya me acordé cómo se llama después La señora Irma Dimas, el amorcito de El Oriate Xangón ¿Cómo no? ¡Viva! Adiós, adiós, me voy a amanecer Adiós, adiós, me voy a amanecer Por este, por la Arlington O para, por donde están esos güeyes Por un pinche negro que vive por ahí Deja en acuerdo cómo se llama Un pinche barrio que está por ahí Conocemos todos, dale a sus alrededores Papá David Martínez, bienvenido, buenos días Bueno, pues ahora voy a poner La primera vez que va a ver Dice ¿Cómo?